dos dos tres diez bueno, no siento de interrumpibles advertencia, este episodio es el más triste que yo creo de toda vida también va a tener mi primer copyright porque voy a cantar una parte de la canción dos oruguitas comenzamos ya Ya no me gusta, para mí Zoe. Está bien. Necesito encontrar Zoe rápidamente antes que me desuscriba del canal. Espera, ¿esta nota? Si tú no llegas en tiempo, en 60 segundos te voy a desuscribir. ¡Tengo que ir rápido! Yo lo siento si te quiero. Regresa Zoe, regresa Zoe. Y ahora mi corazón está muy triste. Regresa Zoe, regresa Zoe. Ok, estoy listo, estoy listo. Espera, ¿qué es esto? ¡Uy sí, buena cosa! Ya puedo ir ahí más rápido. ¡A la cara! ¡A la cara! ¿Por qué me dices si ya no me amas? ¿Nos disculpamos? Sí. ¡Guau! ¡Ay, Mariposas! ¡No se aguante mal! ¡Ay, que olá! ¡Ay, Mariposas! ¡Ay, Mariposas! ¡Ay, Mariposas! ¡Ay, Mariposas! ¡Ay, Mariposas! ¡Chicos! ¡Ya vareguense y encontré Zoe! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Pff! Ok, ahora sí. Gracias.